El otro día ya era general Si te fueras a la casa de mi vieja querida Ella te daría techo, ella te daría comida Y por tu cargo de conciencia yo dudo que le recibas Por estar hablando de ella sin conocer bien su vida Eso no lo puedes ver, eso no lo puedes ver En verdad que es lo que pasa Si no aprendiste a respetar a una mujer Como aspiras a tener hijas y ser hombre de una casa Sabiendo que la vida es el mayor de los progresos Todos hablan de sufrimiento, a mi mi madre me pegó Como consecuencia entre depresión Pero el juiciólogo ganó la razón Ellos son fuertes en la misma situación Te voy a partir, soy dos mujeres, no habéis secuestrado a mi Me están tirando las dos, no sé por dónde salir Última No me indique ningún sentimiento a esta mierda me ataca ¡Dios! Que seguro que es verdad Soy tan ridículo porque mamá me dijo dar la cara y yo puse los testículos ¿Sabes por qué soy tan ridículo? Que BTP me respeta y es aquí el que más gana títulos El que no gana títulos gana la MVP Claro que la gana y la gana contra ti Hermano, tu madre te dijo que ponga los huevos Mi madre hizo de padre, los puso por mí Eso por mí no se esconde Mi madre lo puso y eso no se esconde No me mata la envidia para que lo retas Me mata no poder cumplir mis metas No te mata la envidia Te mato ella con sus promesas falsas y tibias Pero esa hora soy riente No eran falsas y tibias en la mente caliente En la mente caliente Pero ella te mató en el frío De démonos un tiempo presente Pensando en tu mente algo diferente Pensando en mi mente algo diferente Con razón disfruta el cigarro lloriqueando bajo un puente ¡Aviste de Dior! Estás metido con mi padre pues te vas a ir rápido Y encima has tirado de tabaco es válido Mi padre se fue y no iba con coches Pero aún así se fue en un accidente de tráfico ¿Qué te pasa en la desidia? No hablamos de relaciones y de mujeres La batalla me recuerda a la mía Réplica infinita ¡Ay! Me suelen las tripas Por una trepa Que me ha partido el cora Pero no me ha puesto grapas Me cago en... ¡Oh! Cada vez que me miro al espejo Me siento más idiota Me ha puesto no sé qué Y no me ha puesto grapas Y me ha puesto a parir por todos sus grupos ¡Ay! Es el problema de las chicas Que a veces te quieres Y otras yo te insulto ¡Ay! Me insultan por su grupo Y son groupies Hoy me dicen eres malo Luego me escuchan en el spotty ¡Ay! ¿Qué pasa papi? Si ella conduce mi vida Pues entonces pido copies ¡Ay! Es el problema de esas chatis Hablas de mi madre Te has metido en un percance ¿Sabes por qué? Porque mi madre tiene cáncer Y mientras estoy haciendo lo imposible Pa' poder ayudarle Tú estás poniendo inscripción Para rapear toda la tarde ¡Chia! 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 Tú no dices nada Y la separación de tus dientes No te afecta el culo A los dientes te afecta el popper Te voy a partir Tú que me inventas Tú no eres rap Y mejores rap no intentas No me vas a decir Que no soy un hombre Que hay hombres con 15 años Y niños con 40 Nunca pensaría que Gollum iría con Frodo Frodo y Gollum va juntos Porque son importantes Y porque saben que juntos Pueden tirar pa'lante Yo sin tener nada que bajar He bajado al parque Porque yo nunca me olvido Del sitio que me hizo grande ¡Pero eso! Se cago en la cinta Niñatos Y ahora mismo Lo explico Ya lo digo Antes ibas a Magba Y ganaban tus amigos Lo que antes era una mafiada Es un colectivo ¡Ay! ¡Eh! Me encantas El pan estaba duro Y del pan duro Mamá saqué una tarta ¡Ah! Tú no me encantas Porque eres demasiado básico Como en el internet La primera en carta La primera en carta A mí eso no me encanta Te voy a enseñar Las razones de mi vida ahora Hermano Mi madre me enseñó Que si había pan duro Estate tranquilo hijo Existen tostadoras ¡Tostadoras! Eso le pones Las tostadoras Son la de volumen La estructura no lo adorna Casi pa' Eres una navidad sin luces Y aquí Yo soy el Grinch Pásame el Grinder Jesús Pongo tus cruces ¡Ay! Que a lo mejor Mañana no me ves Porque las estrellas Me abducen ¡Ay! Pues si me tengo Que ensichar Tú la pillas Yo le pongo huevo Hoy me ceno tus costillas ¡Todo! En mi familia No hay árbol ni luces Pero con un abrazo Nuestros corazones brillan ¡Ay! ¡Puta! Y que sepas qué decir Bueno Y aquí el que duerme Lo hace al revés Yo también me siento guano Cada día más animal Cada día menos humano Mamá no me quedaban bien los granos Tampoco le quedaba bien el otro de la mano Y yo jugando a ser cristiano En un mundo de los que son creyentes Aquí rezamos Yo le rezo al diablo Porque he visto demasiada maldad Reflejada en los seres humanos La idea está genial Aunque no coincide con vuestra realidad ¡Todo! Si el DAS te ganas en una puta final Dejáis de ser amigo Si tú le dejas de hablar ¡Ay! Y que estás contando subnormal Y eso es lo que te dice mi apariencia ¡Todo! Si el DAS me tiene que ganar Para que suba Tranquilo que le dejaré ganar Para que crezca ¡Ay! Pues me parece que no Y hay algo que no recuerdas Cuando alguien te gana Y te pone contra las cuerdas Decir que te dejas es una excusa de mierda ¡¿Cómo?! Es una excusa de mierda Subnormal Y en verdad a ti te pienso joder ¡¿Cómo?! Si el DAS me ayuda Yo también lo ayudaré Pero somos un ascensor No una cuerda que coge ¡Ahhh! ¡DIN colgándose de él! Claro que es Odín El rey de la espada Y ella es mi escudo Me defiende cara a cara Por eso yo a día de hoy Rapeo con mis hermanas No con compañeros por interés Que te clavan daga Si no fuera por el interés Claro que yo estoy en la cuerda floja Tú a la pata coja la cuerda floja Pa' que se note tensión ¡Ahhh! Esto fue a mi hermanito No lo ves Y tú a la cierre Le dices ¡Ven, ven! ¡No! Tu colega se aleja En cambio yo voy con él Esto es ser colegas Que eso es solo el interés ¡No! ¡No es el interés! ¿Qué conto con compañeros? Bro, tengo Soy autista Tengo defectos, loco Pero siempre le he hecho cojones Y siempre mejoro No pasa nada Si soy autista Eso demuestra Que soy el más humano de todos ¡Ahhh! 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 Te tomes dos minutos pa pensar Yo lo pienso Puto parquelo La única vez que pensé Creo que lo pagó mi abuelo Y ahora está en el cielo Yo me cogí con mi sombra Y cuando tengo frío Beso el suelo ¡Ahhh! ¿Qué es eso hermanito Que me pesas? Te vas gorra Eres tonto Y hamburguesas En la última fila Cribiendo temas Tengo más rayado El pupitre Que la perda ¡Ahhh! Yo soy nuestro primo Cambio de televisión Es el jefe de pena Es como la existencia Nadie sabe Si hay un dios ¡Ahhh! Pero bueno Nadie sabe el porqué Pero al ganarte Una pregunta fácil Y yo me la sé ¡Ahhh! No me la sé a ti Pero yo sé romper tu orgullo ¿Cómo que no existe Dios? Mírame como fluyo ¡Ahhh! Mírame como con una idea Imperios construyo Decís que no existe Dios ¿Acaso miraste dentro tuyo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero cada dios Es un pedado Por su muda ¡Ahhh! Cada entienda Te la explico de una Soy un dios no traicionado Pero ya conocí a mi juda Yo soy Dios Dentro de todas mis versiones Me siento como Jesús Dentro de mis oraciones Dios puede tener Infinitas versiones Pues es la misma expresión En distintas manifestaciones ¡Ahhh! 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 No me las pienso tía De hecho en el rap Estoy más metido En tu mente Que en la mía Ya va farda de rap De mar ganando De estar muy lejos Y estar lejos De dar el salto Farda de mama Y farda de rambo El que farda de mama Es el que más La está preocupando ¡Mira! ¡Ahhh! 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 Me dice Hoy voy a follar Tete Pero con la que te pone No con la que quieres ¡Ahhh! Con la que te quieres Pero hermano Estoy tirando las piedras al río ¡Ahhh! Voy a hacer que voten en ese navío Me la suda Cojo a cuatro Pa' llenar este vacío ¡Ahhh! Mi novia era amante Estaba muerta por verme Y yo la acabé Muerta por culpa de consecuencia Hermano Mi novia Conmigo tenía una relación No porque yo era el mejor Un follador Porque quería mi alma Y mi corazón Una cosa es ser amante Y otra cosa es conexión ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Conexión! El gatillo en la sien Sé que voy a dispararlo bien No estoy caliente Sé que lo voy a hacerlo Que tengo miedo Es de que pasará después ¿A dónde cojones irés? Podré vivir Podré morir otra vez Tendré otra pistola Seré un fantasma O la pasma irá detrás de mis pies Si es que puede pasar cualquier cosa Puede que las heridas se hagan costra Puede que conozca al abuelo O puede que cuando le vea Él a mí no me reconozca ¡Ahhh! ¡Ahhh! Yo solo he dado Sí Porque no vales No vales Parce Yo he venido a reventarte Si reviento los percales De suicida creo que te sales Porque busca soluciones permanentes A problemas temporales ¡Ahhh! 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 Hermano calla Yo no doy la pasta Ya no tengo cuerda Me mató ese violinista ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es matar por muchos pero morir por pocos ¡Ahhh! 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 Porque es lo que temes ¡Ahhh! Hay que ser mongolo Mi vida me enseñó que si la quiero y al contrario ¡Ahhh! Que si doy todo no recibo nada a cambio Aquí nada es eterno Me di cuenta con el gallo Que 2020 tampoco fue mi año Empezamos siendo pocos, terminamos siendo varios Luchando por mi sueño aunque no pueda conseguirlo Vivimos rodeados de mentiras y de engaños En las buenas están todos y en las malas dime cuántos Que mi madre me enseñó que lo que cuenta es el detalle Que disfrute los momentos que después será muy tarde Que son tiempos de acordarse de personas importantes Que en sus días tuvieron años no pueden presentarse Mi yayo ya no está y sigue presente Fado con la vida por hacer casa la muerte ¿A qué cogerla de cuello si solo es lo de costumbre? Yo la agarro de la mano para sentirme más fuerte He sido fuerte, he salido pa'lante Momento que he vivido pero muy pocos conocen Doy gracias a mi padre por haber estado presente Me senté acompañado cuando no tenía a nadie Razones pa' mirarles, que eres loco como a nadie Dime que hay más bonito que el amor de tus padres Estarán en los momentos importantes y yo te juro Y si los veo llorar me parte y es así Pierdo el tiempo, nunca la esperanza Tengo todo pero nunca doy las gracias He pedido mucho, nunca me ha faltado nada Gracias mamá Erre mi luz cuando me falta y es así Pierdo el tiempo, nunca la esperanza Tengo todo pero nunca doy las gracias He pedido mucho, nunca me ha faltado nada Gracias papá La vida me enseñó que si la quiero y al contrario Que si doy todo no recibo nada a cambio De aquí nada es eterno, me di cuenta con el guiaño El 2020 tampoco fue mi año Empezamos siendo pocos, terminamos siendo vallos Luchando por mis sueños aunque no pueda conseguirlo Vivimos rodeados de mentiras y de engaños En las buenas están todos y en las malas dime cuántos Un besito para el cielo